Con las elecciones parlamentarias del 11 de marzo acercándose, los candidatos a la presidencia también continúan visitando cada rincón del país, conociendo a sus votantes, presentando sus planes de gobierno. En Medellín, Sergio Fajardo, acompañado por el candidato al Senado Antanas Mocus, estuvo en el Parque de las Luces, donde habló de participación ciudadana y la reconciliación nacional. En Turbaco, Bolívar, Germán Vargas Lleras presentó en una concentración política sus propuestas para la región Caribe en materia de seguridad y salud, entre otros. La reducción de impuestos para recuperar la competitividad es una de las más populares, lo es también la transformación al régimen de la salud. En Tunja, Marta Lucía Ramírez presentó desde el Puente de Boyacá su pacto contra la corrupción y se refirió al sector agrícola en la región. En el caso de la papa en Boyacá, que es uno de los productos emblemáticos, yo quiero que el campesino sepa que se pueden montar empresas para pelar la papa, cortar la papa, precocer la papa. Alejandro Ordóñez recibió en Pereira el apoyo del exgobernador de ese departamento, Víctor Manuel Tamayo, e insistió en la defensa de los valores de la familia. En Montería, Humberto de la Calle y su fórmula, Clara López, expresaron su preocupación por el futuro de los jóvenes y prometieron alternativas para apoyarlos. Iván Duque tuvo agenda privada y Gustavo Petro estará hoy en la tarde en Cúcuta. Primero reforma. Primero reforma.